¿Qué busca realmente un hombre o una mujer cuando se trata de amor? La voz de las mujeres hoy, ya lo saben, ahí están nuestras parejas y pregunto yo. Adriana, comienzo contigo, ¿te parece? Bueno, sinceridad. ¿Qué prefieres, maduritos o verdecitos? Depende. ¿Queremos hablar un poco de experiencia o...? Término medio, 40 y 30. ¿Cómo fue? Para la mujer, 40 y 30. Ya 40 y 20, no, no, no me gusta mucho. Mira, he conocido hombres, jovencitos, que son muy maduros. Y tengo amigos que son de mi edad, que ya están en el cuarto piso, que actúan como si tuvieran 16 años. Entonces, en realidad, depende de la persona. Depende de cómo se criaron, o sea, depende. No me gusta ponerle como que una edad... Ay, no, no voy a salir con alguien de 50 ni de 45. ¿Qué prefieres? O sea, ya sé que no... Yo los prefiero más jóvenes, sí. ¿Más jóvenes? ¡Más jóvenes! ¡Sí, claro que siempre! Entre 8, entre 5 y 8 años menor que yo. 5 y 8 años menor que tú. Sí, sí, porque es que yo soy muy juvenil, me encanta bailar, se me encanta disfrutar de la vida. Y los hombres de 40 o más ya están cansados. Tienen que pagar Child Support. Ya ni me digas. ¡Se ven horribles! ¡No tienen dinero! No, 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 si no están sufriendo la crisis de Midnight Crisis, se acaban de divorciar, se casaron a los 20. ¿Cómo que no tienen... Y acaba de despedazar, dice, no le gusta bailar, no me gusta bailar, Child Support, pago Child Support. Sí, claro. O sea que... Pensión alimenticia, pensión alimenticia, la exmujer acabó con ellos. Yo no quiero que hayan hijos a nadie los fines de semana. ¡Bravo! Ya la mía tiene 20. ¡Bravo! Bueno, qué buen cumpleaños estoy pasando. Francisca, ya mejor ya nos dejemos hablar a Diana. La edad no tiene que ver con la madurez, pero en su mayoría, la gente mayorcita es más madura que los jovencitos. Entonces a mí me gustan los maduros. Maduros, muy bien. Me gustan los maduros porque de verdad que... O sea, como siempre está buscando... ¡Está buscando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los hombres maduritos. ¿En Venezuela no está bien? Los hombres maduritos. ¿Por qué? Déjame echarle flores. Dime experimentados. Exacto. Experimentados, ok. Para que no haya malinterpretaciones. Los hombres experimentados porque la mujer siempre busca como que la proteja, uno se siente protegido. Además, yo tengo 26 añitos, yo no quiero criar, yo quiero que me críe. ¡Órale! Oye, las mujeres, las mujeres de amor están desatadas. Bueno, que me manipulan. Quiero preguntarle a los hombres, ¿no? Por supuesto, quiero saber. A ver, hombres, pero yo personalmente pienso de verdad, con toda la sinceridad del mundo, me gustan maduritas. ¡Oh! O sea, mayores que tú, con experiencias. Pero depende, si me quiero enamorar, me las busco un poquito más maduras. Si no me quiero enamorar, me las busco jovencitos. Órale. Oigan el cálculo de él, oigan el cálculo de él, si me quiero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, digo, energía, situación marital, puede ser. Siempre las jovencitas como que son un poco más libres, las experimentadas de repente a nivel de pareja, han salido de un matrimonio, están... O de una relación mala. Exactamente. Como cuidando el corazón. Pero definitivamente la experiencia hace la diferencia. ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! Este sí se ve que conoce. Yo sí. Nacho. ¿Qué dice Nacho? ¿Se queda Nacho? Bueno, Nacho. Ajá. ¿Usted dime, maduritas o...? ¿Madurito o...? Bueno, yo creo que uno no decide quién se enamora tampoco. Así es. Así es. ¡Ay! ¡Maldito! Bueno... ¿Quién te atrae? ¿Quién te atrae? ¿Quién te atrae? Pero sí me atrae mucho la madurez, porque a mí no me gusta criar tampoco. Para criar, crío a mis hijos, pero me gustaría una persona que haya pasado por varias experiencias, que haya vivido cosas en común, que no vayamos a empezar una relación de jóvenes en pelea y en confianza. Y que sepa lo que quieran. Y que sepa lo que quieran. Que entienda de libertad y de espacio. Me encanta. Y sobre todo, lo que me gusta, que ella dijo, es que las mujeres cuando están en la etapa de la madurez, están en una etapa muy intensa a nivel de intimidad. ¡Oye! ¡Oye! ¡Tenemos cuatro expertos que han contestado en Llamarilla y además de todos con su diferente punto de vista! ¡Perfectísimo!